de la zona 3 altense, quedó soterrado, afortunadamente ya fue rescatado por los bomberos y lo trasladaron de inmediato a un centro asistencial, estamos viendo en este momento las imágenes en el momento exacto del rescate de este hombre que sufrió un accidente mientras laboraba y quedó soterrado, afortunadamente dieron aviso inmediatamente a los cuerpos de socorro quienes se hicieron presentes a esta área del centro comercial de la zona 3 en Quetzaltenango y lo rescataron con vida para llevarlo a un centro asistencial, en cuanto tengamos más detalles al respecto se los haremos llegar a ustedes. En más información nuevamente un ataque armado interrumpió el sueño de una familia guatemalteca, en esta ocasión se trata de un hombre de 24 años asesinado cerca de su casa en la colonia Alameda, en Chimaltenango. Un hombre fallecido dejó un ataque armado en la calle principal del sector La Alameda, ubicado en Chimaltenango. Como Marlon Sandoval López, de 23 años, fue identificado el sujeto que fue atacado por desconocidos quienes lo esperaban en una esquina cuando éste se dirigía hacia su vivienda. Sin mediar palabras, los individuos le dispararon acertándole varios impactos de bala en el cráneo y rostro. Las autoridades trabajan para esclarecer el crimen ya que se desconoce el motivo del ataque. Y en la zona 10 de Misco también se vio un ataque armado que dejó a una persona fallecida y otra familia guatemalteca enlutada. Varios hechos de violencia se han registrado en las últimas horas. Esta vez vecinos alertaron a autoridades sobre un ataque armado en la 19 calle de la colonia Pérez Guizazola, zona 10 de Misco. Socorristas llegaron al lugar para atender a la víctima, quien recibió varios impactos de arma de fuego, pero lastimosamente ya no contaba con signos vitales. A la escena del crimen llegó el señor Horacio Méndez, padre de la víctima, identificado como Bernie Alan Javier Méndez, de 20 años de edad. Las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables que presuntamente son integrantes de una pandilla. El descuido de un piloto y la falta de prevención provocó esta mañana un aparatoso accidente en la zona 1 capitalina, dejando a una mujer herida que fue trasladada al Hospital de Accidentes del Ix. Sobre la tercera avenida y 12 calle en la zona 1 capitalina se origina un accidente de tránsito en donde se ven involucrados dos vehículos y una persona, en este caso una mujer, resulta gravemente herida y fue trasladada hacia la unidad de emergencia, hacia el Hospital de Accidentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, conocido también como Ix-719. Tenemos conocimiento que una mujer identificada con el nombre de Lili Araceli Alvarado, de 47 años, fue trasladada hacia este hospital luego de ser extraída prácticamente del vehículo tipo sedan, el vehículo color corinto que ustedes pueden observar en sus pantallas, fue extraída por medio de equipo hidráulico, imagínense ustedes la magnitud de este accidente, el equipo denominado la quijada de la vida, así mismo pues informarle a ustedes que esta colisión se da justo en la intersección de la tercera avenida y 12 calle de la zona 1, ustedes pueden observar los semáforos acá, algunas señalizaciones de alto, quiere decir que una de las dos personas pues no respetó estas señales y como consecuencia esta fuerte colisión. En el kilómetro 17 de la ruta a San José Pinula también se dio un percance vial que dejó dos vehículos destruidos y dos personas heridas. Un aparatoso accidente de tránsito se registró en el kilómetro 18 ruta a San José Pinula, tres vehículos fueron protagonistas de un accidente de tránsito y según las versiones los automotores perdieron el control e impactaron contra un muro, de la fuerte colisión dos personas resultaron heridas, de inmediato llegaron socorristas al lugar para brindarles atención médica y posteriormente fueron trasladados a un centro asistencial. Imprudencias viales por parte de motociclistas, lamentablemente tenemos que informarles acerca de ello casi todos los días y a continuación tenemos un video que evidencia dos claros accidentes en motocicleta prácticamente por descuido de sus pilotos. Veamos el primero en la zona 2 capitalina, el motorista iba a excesiva velocidad, perdió el control, topó contra la banqueta o como nosotros podemos llamarle, dio un banquetazo y vean ustedes lo que sucedió en ese momento. Tenemos el video en este momento en pantalla gracias a las cámaras de Emetra, no se percata de la banqueta en donde se pega demasiado al lado derecho, no calculó bien, dio el banquetazo y desafortunadamente salió disparado como bien decimos los guatemaltecos, fue trasladado de inmediato por cuerpos de socorro a un centro asistencial sumamente herido. Podemos ver las impactantes imágenes de este accidente y tenemos otro accidente de motocicleta en donde pues se da lamentablemente una gran imprudencia, esto sucedió al final de la Roosevelt rumbo a Misco, ingresando a la capital guatemalteca un motociclista va grabando a otro que conduce imprudentemente, va jugando sobre la motocicleta, pero por ir distraído grabando a su compañero, vean usted lo que sucedió, se estrelló en la parte trasera de un autobús urbano, vean de nuevo las imágenes, el motorista de la derecha es quien va grabando aparentemente con su celular al de la izquierda que va prácticamente, va jugando, va con una cámara de casco, sin embargo no se percata que enfrente tenía un autobús que estaba detenido y ya no se pudo hacer absolutamente nada porque también iba a alta velocidad, lamentable accidente, sabemos que los cuerpos de socorro llegaron de inmediato, fue trasladado a un centro asistencial con fuertes heridas. Y en contra de sus noticias, si usted quiere ser un presentador de radio o televisión, pues esta es la oportunidad, estamos a punto de iniciar con los diplomados para presentadores de televisión y radio, si quieren conocer y aprender cómo presentar una noticia, cuál es la dicción correcta, la intención de la nota, la postura en cámara, el uso del teleprompter, el apuntador y todo lo que conlleva este trabajo, no lo piense más, llame al 2410 3040 extensión 11431 o escriba al correo electrónico diplomados radio y tv arroba canal 3.com.gt Nos vamos a la pausa, regresamos enseguida. En más información, los bomberos voluntarios acudieron al llamado de los vecinos para atender varias emergencias durante la madrugada, le presentamos algunas de ellas. Queremos dar a conocer de un incendio declarado que se registra en unas bodegas de la finca Palo Blanco, ubicada en el kilómetro 27 de la ruta que conduce de San José Pinula hacia Amataquescuintla, Jalapa. Al lugar acudieron bomberos voluntarios de las compañías 127, 69, décima compañía y Estación Central en unidades contra incendios, quienes apagaron las llamas que amenazaban otras bodegas de esta finca. Para poderlo extinguir fue necesario utilizar 15 mil galones de agua. Las pérdidas fueron estimadas aproximadamente en 50 mil quetzales, según lo que indicaron los encargados de esta finca. Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 28.5 de la ruta interamericana en jurisdicción de San Lucas, Zacatepeque, donde un automóvil arrolló a una motocicleta. Al lugar acudieron bomberos voluntarios de la 31 compañía, quienes auxiliaron a dos mujeres que resultaran heridas, siendo Surama López Pérez, de 31 años, Sandra Ortega, de 43 años de edad, quienes luego de ser estabilizadas fueron trasladadas a la emergencia al Hospital Nacional de la Antigua Guatemala. Lamentablemente, en el lugar del percance quedó fallecido el conductor de la motocicleta, identificado como Esdras Pablo Castellanos Ortega, de 24 años de edad, con lo que se da el aviso a las autoridades para los trámites correspondientes. Elementos de la Policía Nacional Civil y Fiscales del Ministerio Público realizaron esta mañana varios allanamientos en el departamento de Guatemala, buscando desarticular una estructura criminal. Una serie de allanamientos se han efectuado en distintos puntos de la capital. El objetivo principal es el secuestro de evidencias que ayuden a la investigación de casos relacionados con el delito de la extorsión. Autoridades de la Policía Nacional Civil, en conjunto con auxiliares fiscales del Ministerio Público, buscan combatir el delito de la extorsión, por lo que varias viviendas de los municipios de Misco, Amatitlán y Guatemala fueron allanadas para capturar a integrantes de bandas criminales que bajo amenazas intimidan a sus víctimas, para que realicen el pago ilegal. En la colonia Prados de Villahermosa, en San Miguel Petapa, capturaron a una presunta extorsionista, luego de las investigaciones correspondientes. En las últimas 24 horas se han reportado 87 personas detenidas, así como la incautación de ocho armas de fuego, tres vehículos y una motocicleta recuperada. Ante el nerviosismo mostrado por la población tanto en Amatitlán como en San Marcos por los recientes temblores que se han hecho sentir, Ligia Toledo visitó el Instituto de Sismología para conocer más al respecto de estos fenómenos naturales. La fuente oficial que se encarga de ver este tipo de temas, se hablaba que era un sismo que ocurrió en San Marcos ayer en horas de la noche, pero ya nos compartirán los expertos en el tema. ¿Cuál es el reporte que ustedes tienen? Ayer a las 10 de la noche, 26 minutos, se registró un evento sísmico de magnitud 4.5. Este se localizó a 223 kilómetros al oeste de la ciudad de Guatemala, en el océano Pacífico, frente a las costas de México. Fue reportado sensible, especialmente en el área de San Marcos. Nosotros somos la fuente oficial en cuanto a la publicación de los boletines. Ahora con las redes sociales es muy fácil encontrar información que podría ser falsa o que podría estar tergiversando los resultados de la localización. Perfecto, muchas gracias. Entonces es importante darles a conocer qué no ocurrió precisamente en San Marcos. Se sintió un poco, pero este fue precisamente en México. Es por ello que nosotros se lo trasladamos para que usted tenga toda la información más completa. Es la una de la tarde con 18 minutos. Momento de la pausa. Quédate en compañía de Noticiete porque regresamos enseguida. Estamos de regreso con más información. Gracias por acompañarnos. Los elementos de la Policía Nacional Civil realizaban un patrullaje rutinario cuando sorprendieron a varios individuos asaltando a los transeúntes por lo que les dieron, primero, persecución logrando su captura. Luego de una persecución en un sector de Villanueva, agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a cinco presuntos asaltantes a quienes les incautaron una pistola 9 milímetros y una de 45. Los individuos fueron sorprendidos asaltando un comercio de donde habrían robado 30 mil quetzales. Los aprendidos fueron identificados como Francisco Nishtún Hernández, Juan Carlos Bautista Ramos, Selvin Antonio Ramírez, Edgar Enrique Pinzón y Edgar Leónel Pineda González. En su intento por escapar a bordo de un vehículo, dispararon en contra de agentes de la Policía Nacional Civil, en donde resultó herido Edgar Leónel Pineda, quien fue trasladado a un centro asistencial. El caso transurbano es noticia en la Torre de Tribunales y Hugo Morales nos comenta en qué fase se encuentra el proceso. Buenas tardes, Hugo. Adelante. Gracias, Eli. Muy buenas tardes. Efectivamente, en el caso transurbano para abril está pendiente que se discuta la posibilidad que 41 personas enfrenten un debate oral y público, es decir, en un juicio se resuelva si son inocentes o culpables. Entre estos, el expresidente de la República, Álvaro Colón. Sin embargo, se ha confirmado y se resolvió en el juzgado un décimo la primera condena del caso transurbano para Eli Rodolfo Jiménez a través de un procedimiento abreviado, tomando en consideración que es un delito menor, por lo cual se le condena, él acepta la responsabilidad y como reparación digna se le ordena construir dos aulas en una escuela en Misco, zona 9 de Misco, esto a través de orden del juez competente. Repito, la primera condena del caso transurbano a través de un procedimiento abreviado a tres años de prisión inconmutables para Eli Rodolfo Jiménez. Información, adelante, estudios. Gracias, Hugo, por brindarnos esta información y estaremos al pendiente de más detalles. Grupos de cafetaleros siguen manifestando frente al Palacio Legislativo. Hoy la protesta tuvo tintes muy particulares que Karen Juárez nos comenta a través de este enlace. Muy buenas tardes, Karen, adelante. El día de ayer le informamos acerca de una manifestación que se encuentra sobre la novena avenida, precisamente entre la novena y décima calle de la zona uno, frente a las instalaciones del Congreso de la República. Esta manifestación es por parte de los caficultores del país, en este caso del Departamento de Santa Rosa, quienes han arrojado miles de granos sobre el asfalto en una forma de manifestar la solicitud que tienen para que los diputados del Congreso de la República aprueben finalmente la ley de reactivación económica del café, lo que les permitiría tener un fideicomiso de alrededor de 300 millones de quetzales más para poder ellos sufragar algunos gastos posterior a condiciones climáticas que han afectado la cosecha. Según ellos daban a conocer el día de ayer, ellos van a permanecer en esta manifestación sobre la novena avenida hasta que los diputados del Congreso de la República agenden y aprueben esta iniciativa de ley de reactivación económica del café. Ustedes pueden observar, pues ellos han realizado ya algunas actividades frente al Congreso. Una de ellas es, como les indicaba anteriormente, arrojar varios granos de café al asfalto y posterior a ello se pone a molerlo. Una forma de demostrar cuáles son todas esas actividades que ellos realizan al momento de trabajar con los granos del café. Así es que, como les repito, pues la novena avenida se encuentra completamente bloqueada y si es que usted prevé pasar por esta área, es mejor que tome rutas alternas debido a que esta manifestación permanecerá de forma... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Pues bienvenidos a la información del Estado del Tiempo. Iniciamos hablando de la radiación ultravioleta, ya que para esta parte del año la situación podría ir aumentando, tomando en cuenta que el factor ultravioleta está entre 11 y 14, si no es que más. Marilos García, desde el Incibúme, nos tiene esta información, ya que también tiene que ver con el equinoccio de primavera para el hemisferio norte. Adelante, Marilos, buenos días. El clima del cambio de invierno a verano y es que ya se ha empezado a sentir lo que es el calor en nuestro país. Sin embargo, pues el día de mañana ya se da específicamente esta transición de invierno pues al clima cálido, lo que conocemos como el fenómeno del equinoccio de primavera. Por eso nos hemos trasladado hacia Incibúme para que nos platiquen más respecto a esta situación, ya que los rayos ultravioletas pues empiezan a intensificar a partir del día de mañana. Acá se encuentra conmigo el experto César George, que nos amplía más respecto a este tema. Muy buenas tardes, licenciado. Sí, muy buenas tardes. Es un gusto poderles saludar. Bueno, este es un cambio del equinoccio de primavera que normalmente se presenta todos los años del 19 al 21 de marzo. En el caso de este año, corresponde a mañana 20 de marzo aproximadamente a las 3 de la tarde con 59 minutos. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que prácticamente los días empiezan a ser un poco más largos de la noche. Los que nos levantamos temprano para irnos a nuestro trabajo hemos experimentado que el amanecer ahorita se da más tarde. Vamos a tener un cambio ya a partir del mes de marzo y lo que es abril ya el sol empieza a salir más temprano y se oculta más tarde. Por eso es que nosotros hablamos de que los días en este caso tienden a ser más largos y las noches más cortas. Hablando del tema del sol específicamente, pues la posición ahora está directamente a la tierra, que es lo que usted nos comentaba, licenciado. Entonces, ¿la precaución que se debe tener por los rayos, por las horas prolongadas ante la exposición del sol? Bueno, quiero aclarar que esto se da todos los años. Sí tenemos que tener mucha precaución, especialmente a las personas que realizan trabajos en el campo o que practican algún deporte. La radiación es mayor de aquí a que inicie la lluvia este año, por lo que se recomienda hidratarse lo mejor posible. Y para las personas que no tengan necesidad, no exponerse al sol a partir de las 10 de la mañana. Gracias, licenciado, por esta información. Ya ha escuchado usted, televidente, compañeros en estudio, pues sé que el día de mañana ya se da este cambio de lo que es el tema de invierno hacia la primavera, esa transición a partir de las 3 de la tarde con 58 minutos. Se estará viendo este cambio donde el sol estará directamente a la tierra, por lo cual ya lo ha explicado el experto César George, que los días serán más largos porque el sol estará iniciando desde temprano. Las madrugadas van a amanecer o alumbrar el sol de inmediato y asimismo este se va a ocultar en horas más tarde. Por eso se va a sentir que los días se estarán dando más largos. Pero es un fenómeno que se da todos los años, como ya lo ha escuchado usted, y siempre tomar todas las precauciones necesarias, como se hacen cada año para evitar enfermedades directamente a los ojos, a la piel, siempre estar en contacto, siempre con nuestros médicos para que nos puedan emitir siempre las recomendaciones necesarias y nosotros también tenerlas a la mano. Compañeros, es mi reporte. Con ello, retorno con ustedes al estudio principal. Pues muchísimas gracias, Marielos García y a César George, desde la sede del INSIBUME en la Dirección General de Aeronáutica Civil. En Aeronáutica Civil está el Departamento de Pronósticos del INSIBUME. Desde ahí teníamos este enlace muy puntual. Gracias, Marielos García y a César George, ya que esto de las estaciones astronómicas es como cuando la aguja del reloj, la minutera, pasa por las 12, las 3, las 6 o las 9. En ese punto, porque recordemos que en esa órbita elíptica de traslación, pues está pasando por distintos radiales y en ese momento exactamente pasa la Tierra en el interior norte, que es lo opuesto en el cono sur. Si estamos en equinoccio de primavera, pues es equinoccio de otoño, en el cono sur es a la inversa, y así se entiende y se comprende mejor las situaciones que están pasando, hablando en términos atmosféricos. ¿Por qué razón? Todo depende de ese potente y poderoso motor nuclear como lo es el Sol. Entonces, la interacción que hay en la atmósfera nos va a permitir tener, o disponer, o experimentar, o vivir ciertas estaciones, de acuerdo a lo que ya se ha creado desde un principio, se ha diseñado para que acorde a la cantidad de radiación que llega a la Tierra y su ubicación geográfica, así las masas de aire cálidas o frías se van a estar modificando, desplazando, interactuando. Entonces, esto nos explica mucho, pero tiene que ver mucho con la proyección de sequía en los próximos meses y también la condición del factor V, extremadamente peligroso definitivamente, y de esto seguramente se publicarán estudios con más detalle. Entramos ahora a un tema muy importante, no lo pasemos por alto, porque a veces vamos a la playa, vamos a la costa, ya sea Atlántico o Pacífico, de alguna forma planificada, y otras veces, pues en el momento se decide y se va. El asunto es que para estas fechas también, de acuerdo al tipo de mareas, puede surgir en la costa, no hay que adentrarse mucho, un fenómeno que se llama alfaque, que consiste básicamente en una corriente muy fuerte, que luego que las olas se dispersan en la playa, pues retorna con gran velocidad y aunque no estamos mar afuera, en una distancia considerable, si esa corriente nos aprisiona, nos agarra, pues definitivamente con mucha velocidad nos va a sacar de la costa y nos va a entrar en el mar. En muchos casos, el Ix, a través del Departamento de Salva Vidas, indica que no debemos precipitarnos ni ofuscarnos tratando de nadar contra esa corriente, porque lo que va a pasar es que nos vamos a cansar, los músculos de los brazos y las piernas se van a calambrar y entonces la historia se termina. Se recomienda muchas veces que si entramos en esa corriente alfaque, nademos hacia los lados de forma lateral, porque esa corriente que está retornando, pues tiene un ancho de acción que no es muy considerable, entonces ya cuando quedemos fuera de esa corriente que nos está arrastrando, pues ya vamos a poder nadar o buscar la orilla con más tranquilidad. Pero el error que uno comete aún sabiéndolo es querer nadar con todas sus fuerzas contra esa corriente que tiene mucha fuerza y es de mucha velocidad y cuando sentimos ya estamos en una profundidad considerable o ya no tenemos fuerzas para mantenernos a flote. De manera que si usted lo ha previsto, tome en cuenta que los alfaques son súbitos, también su duración no es determinada, puede ser una corriente que se corta y luego las olas regresan a la normalidad y en otros casos pues sí puede ser muy prolongado. El asunto es que no nos da tiempo, no nos dan las energías para poder luchar contra una corriente muy fuerte que es el alfaque y que nos va a arrastrar y nos va a ubicar en una posición en la cual ya no tenemos para tocar la profundidad o no podemos mantenernos a flote porque los músculos se han cansado. De manera que por favor siempre la precaución para no ir a un viaje con una expectativa y regresar con una situación trágica, con una situación de un susto muy fuerte o una situación que pudiera poner la vida en peligro definitivamente. El servicio de pronósticos ayer nos indicaba que en esta zona, particularmente ustedes pueden ver aquí, lo comentábamos a esta hora, al mediodía, hay una condición de rotación cerrada que ha inestabilizado esta zona, la región de Yucatán. Por eso fue que se habló de que un sistema de aire ligeramente frío estaba interactuando, pero a estas alturas ya este sistema gradualmente como se indicó se ha ido difuminando y se mantiene en esta área el tiempo inestable. Entonces nosotros estamos aquí, ya una condición de poca formación de nubes, bóveda celeste, cielo bastante despejado, poca formación de nubes, lo que permite el paso de la radiación ultravioleta y esto va a incidir directamente en las temperaturas máximas. ¿En qué momento del día se toma como referencia para indicar que la temperatura va a alcanzar su máximo punto o exponente? Bueno, entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde. Ese punto, ese intervalo, se toma la temperatura máxima y hace promedia para decir que vamos a tener una temperatura máxima de 28 o 30 grados aquí en la ciudad capital, de casi 40 en el oriente del país, de 36 en la zona de Mundo Maya, de casi 30 en el occidente o de 36 a 38 grados en la costa del océano Pacífico. Esta situación es igual inversa en la temperatura mínima, que es entre las 3 y las 5 de la mañana, para tener los dos extremos promediados y referenciados para nosotros tener una idea. Pero esto en realidad tiene mucho que ver también con la cantidad de radiación hacia la que vamos, del equinoccio de primavera hacia el solsticio de verano en junio. Bueno, entonces ustedes las precauciones del caso con toda esta información. Y ahora ha llegado un momento muy importante también en el noticiero. Si quieres ser un presentador de radio o televisión, pues esta es tu oportunidad. Diplomados para presentadores de televisión y radio. Por ejemplo, ¿cómo vamos a presentar una noticia? ¿Cuál va a ser la dicción correcta? ¿La intención de la nota? ¿La postura en cámara? ¿El uso del teleprompter y el apuntador electrónico? ¿Y todo lo que conlleva este apasionante trabajo? Pues entonces no lo piense más y llame al 24103040. 24103040, extensión 11431. O también escríbanos al correo electrónico diplomadoradioitv arroba canal3.com.gt donde le vamos a proporcionar... Estamos de regreso de Noticiete con más información. Con ciclos de cine, conciertos, gastronomía y charlas, la Embajada de Francia arrancó con la Semana de la Francofonía en Guatemala. La Semana de la Francofonía aquí en Guatemala es un evento que organizamos cada año en marzo y que tiene como objetivo de poner un enfoque, dar un enfoque sobre las culturas francófonas de todo el mundo. Así es que es una semana que organizamos con las embajadas de países francófonos como la de Canadá, de Suiza, de Marruecos y también de Costa Rica y de Egipto. Y durante toda esta semana vamos a tener eventos culturales alrededor del cine, de la música, conciertos, debates y claro, de la gastronomía con nuestro evento que se llama Gou de France, sobre los sabores de Francia, que dan a conocer un poco más de las tradiciones de la cocina francesa. El Día Internacional de la Francofonía se celebra el 21 de marzo de cada año. La Francofonía es un conjunto de hombres y mujeres que comparten una lengua común, el francés. Esta busca promover la lengua francesa y la diversidad cultural y lingüística. Dar a conocer el idioma, que es uno de los mayores idiomas en el mundo, hablado en más de 50 países en el mundo, y dar un enfoque sobre la riqueza, la creatividad cultural de ese idioma en los diferentes países donde lo hablan, particularmente en países africanos, pero también en países europeos o americanos, como Canadá y Haití. En Guatemala, la embajada francesa continúa trabajando para volver a introducir el idioma francés en los centros educativos públicos y privados del país. Los procesos de reintroducción de la enseñanza del idioma francés en las escuelas secundarias de Guatemala, tan públicas como privadas. Y eso me parece porque el idioma francés ha desaparecido, desgraciadamente, de las escuelas de Guatemala, desde unas décadas, y estoy convencido de que hay un interés, no solamente cultural, sino también profesional, en conocer un idioma más en nuestro mundo de globalización. Continuamos con las noticias internacionales. El Papa Francisco aprobó el decreto que reconoce el milagro realizado por la intercesión de la monja española María Emilia y Sañas, por el que podría ser beatificada. El Papa Francisco aprobó los decretos de varias causas de beatificación durante una audiencia celebrada este lunes, con el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, Ángelo Besiu, informó este martes del Vaticano. Riquelme y Sañas, que nació en Granada en 1847, fundó la familia de las misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada, llamadas Riquelminas, en honor a su fundadora. Pasó varias congregaciones hasta crear la suya y obtener la aprobación papal. A los 90 años, pudo ver cómo su fundación llegó a Brasil y más tarde a Portugal. Hoy la congregación cuenta con varias casas en España, Brasil, Portugal, Bolivia, Colombia, Estados Unidos, Angola, Perú, México y Filipinas. María Emilia Riquelme y Sañas murió a los 93 años en Granada el 10 de diciembre de 1940. Hablamos a continuación del volcán Popocatépetl en México, ya que cámaras de seguridad de México precisamente registraron imágenes de la explosión, instando a los residentes a mantenerse alejados del área dentro de un radio de 7.5 millas del cráter. Una fuerte explosión en el volcán Popocatépetl en el centro de México el lunes por la noche arrojó humo y cenizas al aire. La Agencia de Protección Civil de México había emitido el sábado una alerta amarilla para el área que rodea el Coloso luego que se registraron algunas pequeñas erupciones. Cámaras de seguridad del Estado mexicano publicaron imágenes de la explosión, instando a los residentes a mantenerse alejados del área dentro de un radio de 7.5 millas del cráter, advirtiendo que las cenizas del volcán se dispersarán hacia el área noreste de Puebla. El volcán, ubicado en los estados del sur de Puebla y Morelos, sufrió un aumento de la actividad en las últimas semanas. Popocatépetl, que literalmente se traduce como montaña humeante, volvió a la vida en 1994 después de 50 años de inactividad. Desde entonces el volcán ha entrado en erupción a intervalos irregulares. Hoy es el Día de San José y en la religión católica es un día especial, tal como se vivió precisamente en el Templo de San José de la capital guatemalteca. En Santuario San José, precisamente porque ya dieron a conocer que hoy es el Día del Patrono de la Familia y también del Patrono del Trabajo. Ahora está finalizando una de las misas que se tenía programada y vamos a preguntarle a las personas por qué es que son devotas de San José también, si han recibido algún milagro de esta. ¿Por qué es devota de San José? Bueno, porque siempre he procurado tener fe en el Señor San José, en la Santísima Virgen, en Jesucristo y asisto todos los domingos a misa. ¿Ha hecho algún milagro San José por usted? Sí, sí se ha manifestado siempre en diferentes formas. ¿Qué invita entonces a todas las personas a que vengan a misa hoy y también celebren al Patrono de la Familia? Claro, así como lo están haciendo en este momento, brindándole las mañanitas y como dijo el padre, que van a festejar con Marimba. Entonces sí, invito a todos los semigreses a que estén aquí celebrando este día tan especial. ¿Ha recibido usted milagros de San José? Pues yo pido, pero así no he pedido ningún milagro, pero soy devota de él porque es el santo mayor de todos los santos, el santo patriarca San José. A las siete de la noche específicamente habrá una misa, no solo conmemorando al Patrono San José, sino también los 25 años que este santuario fue ascendido a Santuario Arquidiocesano. ¿Se ha preguntado alguna vez qué le impide ser feliz? Pues hoy nos despedimos de ustedes precisamente con este mensaje motivador del periodista y escritor Claudio María Domínguez. Recuerden que también pueden volver a ver esta nota a través de nuestro canal de YouTube en Noticiete. Síganos para ver las notas más importantes también a través de YouTube. Nos despedimos entonces con esta nota especial. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Gente querida del alma de Guatemala, hermanos guatemaltecos, bellos, acá soy Claudio María Domínguez, en un vestuario del canal de televisión donde hacemos nuestros programas, y aproveché para grabar estos minutos y preguntarles, en el día de hoy, ¿quién les impidió ser felices? Es muy fuerte la pregunta, ¿eh? ¿Quién te impide ser feliz en el día de hoy? ¿Quién te impide ser feliz? ¿A quién le diste la llave del poder sobre tu vida? ¿A quién le permitiste que decida sobre ti en el día de hoy? Esto es muy fuerte. Cuando yo grabo a Dred en las imágenes, el ser y la proyección en el espejo. El mundo ve una proyección, no ve tu alma, no ve tu verdad. Entonces el mundo opina desde su ignorancia. ¿Y le permitís que manejen tu vida? ¿Le permitís que los demás opinen y que esa opinión te tumbe, te tire, te denigre, te debilite? ¿O ya no permitís que nadie acceda a tu interior? Porque ¿quién apareció en su propia vida? Tú. Tú apareciste en tu propia vida. El protagonista de la historia de amor es uno. ¿Cómo voy a permitir que la opinión ajena me mate antes de haber vivido? ¿Cómo voy a permitir que lo que el otro ve de mí, que en realidad es la frustración de lo que no tiene resuelto, me afecte tanto? Se dice, lo que el otro ve de ti es el espejo de lo que no tiene trabajado y quiere enchufarte a ti sus propios problemas. No es real. El otro no sabe quién eres. No sabe ni siquiera quién es él. Pero puede opinar. Puede usar tu energía de arriba para abajo como un trapo de piso. Entonces ser inteligente es, no negocio mi libertad. No me importa tanto la mirada ajena como para evitarme tener yo una vida propia. ¿Quién te impide ser feliz? ¿Quién te impide? ¿No será que tú mismo te impides ser feliz porque te importa tanto la valoración ajena? Cuando aparezcas internamente y digas, es el primer momento del resto de mi vida. Tengo tanta belleza por explorar, tengo tanta capacidad para manifestar. Y hasta ahora no me he atrevido porque tuve miedo a la mirada ajena, a mi necesidad de pertenecer a algún grupo que me hiciera sentirme contenido. El que aparece en su vida ya no necesita más autorización de afuera para ser feliz. Sabe que la felicidad siempre estuvo en uno. Siempre la felicidad es de adentro hacia afuera. De lo sutil hacia lo denso. De lo individual hacia lo colectivo. El que sabe quién es, es feliz. Y el único miedo en esta vida es el miedo a no ser felices. La única culpa es no poder ser feliz una vez por todas. La única adicción que se permite es la adicción a la felicidad. Viva Guatemala, una y mil veces. Soy Claudio María Domínguez. Gracias por existir.